Es el tercero, ¿verdad, Seyla? Bueno, uno, empate, uno ha ganado, uno ha empatado y a ver esto. Es el de Kaikyoku, Kaikyoku seguro. No te relajes, Robert, ¿eh? No, 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 ya quieres ir, no quiero que vayas, eh. Estate atento ahí, estate atento ahí. Descans, 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 Roberto. ¡Roberto! Estaba bien. Roberto saca mucho la pierna y se le ve un montón. ¡Estaba bien! Anten la tensión, Juan Peña, no quiero que cometas errores. ¡Inquierda, Robert! Vale, bien, bien, bien. No quiero que cometas errores, ¿eh? Completas socas, 옆 � Bomber. Bueno, esa, huelta, eh con fuerza, eh. La primera acción dura. Este ese era faux Colo. Derecha, Robert derecha, ¿eh? tenés una plaga de registro, eh. Hay que salir luego con la f Cape, hay que salir con tensión. Las manos de ranas, hombre. Deja eso. Lo primero que haces es una cosa Cierra la guardia Cierra la guardia Cierra la guardia Cierra la guardia Eso ha sido falta No me digáis nada Hay que estirar vosotros Están bien concentrados Hay que estar en la guardia Cierra la guardia 20 segundos Cierra la guardia Cierra la guardia No, 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 no te lias Cierra la guardia Bien Unos 10 segundos quedarán Acaban de pitar estos chavales Me dan 2 No, no, no han pitado Te lo puedes inventar O sea que yo creo No me van a levantar No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!